Cuando llego a mi casa nunca huele a comida, mi mujer siempre en su cuarto y la televisión prendida. Cuando mira la novela hasta mi nombre se le olvida, me da un beso y me dice... Luis Alfredo de mi vida, oye, soy yo. Ay, Luis Alfredo de mi vida, oye, que soy yo. Luis Alfredo de mi vida, déjame que te la cuente, ella está embarazada. Ese hijo no es soy yo, pero él no sabe nada. Por mí que no se preocupe, no diré ni una palabra, por un plato de comida y una cerveza bien helada. Oye, por favor, una cerveza bien helada. Oye, por favor, una cerveza bien helada. No me habla, no me mira, no se baña, no cocina. Los niños tienen hambre, al menor le dio un calambre. Se nos murió el perro, se nos va a morir la abuela. Pero en casa no hay quien vuela con la telenovela.